Cómo te extraño, mi amor, te deshacerá Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, te deshacerá Te extraño tanto que lo enloquecería Y amor, mi primo, pronto tienes que volver a mí Y a veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino que de las tiendas Donde algún día, mi amor, te encontrarás Y amor, mi primo, pronto tienes que volver Mami Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque yo sufro pensando en tu amor Y quererte y temerte y deshacer Cómo te extraño, mi amor, te deshacerá Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño, mi amor, te deshacerá Y extraño, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Donde algún día, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Cómo te extraño, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y el dolor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque yo sufro pensando en tu amor Y yo quiero verte y temerte y besarte Entregarte todo mi corazón Oh 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 iniqu Barulau Euy whoo oh 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 iniqua Rasa cancelled Oh 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 iniqua Rasa Song 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 Yeah